Bienvenidos a un nuevo Cultu TV. La cantera será la gran protagonista del programa de hoy en el que vamos a conocer los detalles del regreso de los partidos en la base tras las nuevas medidas aprobadas esta semana por la Junta de Castilla y León y la Federación Territorial de Fútbol. Además, hablaremos del fin de temporada para el juvenil A de División de Honor, al que le resta un partido para concluir la primera fase. Estaremos con las noticias que nos deja la semana en el entorno de la cultural y cerraremos con la promoción especial en la tienda para el Día del Padre y la agenda con los partidos del fin de semana. Bienvenidos a este Cultu TV con mucha cantera, como ya habéis visto. Vamos a hablar en primer lugar en este programa de la vuelta a la competición, la competición de aquella manera para los chicos de la cantera culturalista. Nos está esperando ya Roberto Vicente García, que es el coordinador de Fútbol Base, para conocer las novedades que esta semana nos trae la Junta de Castilla y León y también la Federación de Castilla y León para la vuelta a la competición en el Fútbol Base. En el Cultu TV de hoy vamos a hablar de la cantera. Esta semana, como sabéis, la Junta de Castilla y León ha relajado un poquito las medidas de cara a la actividad deportiva y ha aprovechado a la Federación de Castilla y León de Fútbol para también proponer el regreso, la vuelta de parte de la competición, no como tal, pero sí, por lo menos, de cierta manera. Está con nosotros Roberto Vicente, que es el coordinador de Fútbol Base de la Cultural. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas, muy buenas. Bueno, semana en la que, como digo, se ha relajado un poquito las medidas y va a haber partidos, no va a haber una competición como tal, pero por lo menos los chicos van a poder jugar partidos. Bueno, pues como tú dices, seguimos sumando ilusiones, ¿vale? Veíamos muy lejos el comienzo de la práctica del fútbol, la conseguimos en enero, veíamos muy lejos que empezáramos una pequeña competición, por así llamarlo, y parece que va a llegar. Entonces, en ese aspecto, ilusionados y que por lo menos el año entero no se pierde, los chavales disputen competición, aunque sea un poquillo amistosa, pero que bueno, nos enfrentemos a otros clubes y sigamos viendo a los chavales. Como decías, en enero se volvió a entrenar, desde entonces se está entrenando con un protocolo de seguridad, por supuesto, muy marcado, muy seguido, ¿verdad? Pero, ¿cómo han respondido los chavales desde enero el poder volver a pisar un campo de fútbol con los entrenamientos? Hombre, los chavales, ya te digo, como te acabo de repetir ahora, con mucha ilusión, las medidas de seguridad nos las ha marcado la Junta, aquí, gracias al club que tenemos, lo estamos todo meditando con el doctor del club, entonces, como nos han dejado, primero por grupos, luego ya estamos un poquitín haciendo ya tareas conjuntas, la última tarea, y ahora, pues lo que te he dicho, ves las perspectivas de tener partidos amistosos con esta gente y la verdad es que muy bien, lo han llevado bien, pues claro, estaban parados desde marzo, entonces, ¿cómo no lo van a llevar? Lo han llevado, pues, con ganas, muchísimas ganas. Un año después, estamos hablando ya de un año después, el poder volver, va a volver en abril la competición, ¿verdad? Hasta junio, entre 8 o 10 jornadas, no va a haber una clasificación como tal, por eso no estamos hablando de una competición real, ¿no? Como tal, ¿cómo va a ser un poco la vuelta a trabajo? Eso es, a ver, lo que se va a llevar a cabo, ahora lo que te digo, desde esta semana ya hemos empezado a hacer grupos conjuntos, ¿vale? ¿Cómo va a ser? A partir del 11 de abril va a empezar la competición, competición, como tú dices, un poco ficticia, ¿vale? Porque los amistosos van a ser amistosos, pero al final es un rival y hay que intentar ganar, por lo menos competir y se va a durar, lo previsto está entre el 20 o el 27 de junio, ¿vale? Todos seguidos, una serie de 8 o 10 partidos, marcará la federación, la federación es el que va a tramitar todos los calendarios de liga, desde juvenil primera provincial hasta chupetines, que inician este año un poco federados, ¿vale? Y así lo vamos a llevar a cabo, 8 o 10 partidos amistosos y por lo menos lo que te digo, que no pierdan el año entero, que por desgracia es una cosa que no ha pasado nunca en la vida y hayan perdido 8 meses de fútbol y de actividad deportiva, que los chavales, algunos sí se les ha notado, otros se han mantenido haciendo bicicleta, haciendo cualquier cosa, pero bueno, al final el fútbol es lo que une y así es, vamos a empezar con ello. Bueno, remarcamos que al final deporte es salud, ¿no? Y que estos niños lo necesitaban. Eso está claro, cualquier médico te dice haz deporte, haz deporte, y la ilusión de estos niños es jugar al fútbol, pues con muchas ganas, con muchísimas ganas y oye, yo creo que esto nunca debería haber parado, por circunstancias extremas ha debido parar, ha sido una cosa que nunca ha pasado en la vida, pero bueno, yo creo que ahora mismo la ilusión es doble, entonces con eso vamos a empezar. Habéis hablado ya con algún equipo, con algún club, se está preparando, antes del inicio de esa competición, igual algún amistoso también para... Nosotros hemos hecho una propuesta aquí en el club interna que yo creo que es muy acertada, por ejemplo este fin de semana, nosotros en vez de coger un equipo de cada club, lo que vamos a coger es el club entero, este fin de semana nos vamos a enfrentar a todos los equipos del Puente Castro, ¿vale? Medimos categoría con categoría de todos los equipos del Puente Castro, fin de semana siguiente cogemos a todos los equipos de la Peña y yo creo que es una medida de que dentro de lo malo, pues por lo menos coges al club entero, no coges uno de cada lado, que no creo que pase nada porque al final las personas lo podemos coger de un lado o en otro, ¿vale? Ojalá no pase nada y así vamos a empezar. Una medida que se va a tomar es que todos los partidos los tenemos que jugar con mascarilla, ¿vale? Entonces a partir de ahí yo creo que es muy difícil que el virus se coja en un estado de aire libre, no vamos a utilizar vestuario, no vamos a utilizar desplazamiento en autobús, por supuesto, por eso aquí en Leo, entonces más que nada darle normalidad un poquillo, más que nada manteniendo un poco la mascarilla y a empezar. Bueno, nos alegramos mucho de la vuelta al trabajo. Ya que te tengo aquí, vamos a hablar un poco de los que sí están compitiendo de la base de la cultura, ¿qué valoración hacéis de la temporada, cómo está yendo? Yo creo que es muy difícil hacer una valoración mejor que la que se está haciendo. Nuestro juvenil B va primero, nuestro objetivo es que ascienda a la categoría nacional y de momento ya las perspectivas son buenas. Cuando acabe la liga, si todo va igual, se va a hacer un playoff con dos eliminatorias. Ojalá estemos ahí para disputarlo y ojalá se cumpla nuestro deseo y nuestro objetivo. Juvenil División de Honor, pues ahí está, va a luchar por estar dentro de los tres primeros. Hemos sido una campaña excepcional, se nos ha quitado un poquillo la ilusión de jugar la copa, que la han eliminado por las circunstancias de la vida, pero vamos a pelear ahora en un torneo de una lucha de campeones y nos vamos a enfrentar a los mejores clubes de nuestra zona, Real Madrid, Alec de Madrid, Raya Majada Onda. Yo creo que es una ilusión. El filial, si este partido se gana, que se juega este fin de semana contra el Becerril, vamos a estar también en el playoff clasificatorio para intentar una supuesta ascenso a segunda B y el primer equipo ya ha logrado el primer objetivo, que es la Liga Pro, y vamos a intentar mirar para arriba. Tenemos ahora dos partidos chulos para sumar puntos, que es muy importante sumar estos puntos para entrar con mayor ventaja y, oye, yo creo que las perspectivas de la cultural este año, dentro de lo negativo de la base, está siendo muy positivo en cuanto a lo que estamos compitiendo. Muy bien. Robert, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La ilusión que nos traslada más de los chavales se mantenga y, bueno, que ojalá puedan disfrutar de lo que les viene y el año que viene esa Liga ya vuelva con total normalidad. Ojalá vuelva con total normalidad. Muchas gracias. 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 De fiesta, pues de fiesta, bueno, me iría con Samo Araujo, con Andoni, bueno, con estos que, sobre todo, que les gusta, se ve que son graciosos y demás y nos lo podríamos pasar muy bien. Piso. Me encantaría compartir piso con Andoni. Es un tío así que muy alegre y me lo pasaría genial con él. Mira, como aficionado, me gustaría, mira, con Sergio Marcos, porque no voy a decir a qué equipo bancamos, pero él banca el equipo contrario a mí, así que con él para tener esa rivalidad. Y también con más Robirola. También, pues, por lo contrario que he dicho con Sergio Marcos. Un negocio. Bueno, un negocio probablemente con Luque. Luque es un tío muy así asentado, que tiene la cabeza muy, muy bien puesta y con Luque. De viaje. Bueno, con Dioni, con Dioni, bueno, me gustaría irme de viaje porque es un tío también muy, muy gracioso. Teníamos muchas, muchas cosas que hacer y experiencias que contar. Buah. Buah. Buah, en este vistuario complicado, ¿eh? Pero a Sergio Marcos. Sergio Marcos, que tengo mucha confianza con él. Tío también, en serio. Así que a él. ¿De etapas? Bueno, me diría de etapas, ¿con quién? Bueno, pues con Julen, con Julen mismo. También podría pasar un rato con él, así que con Julen. Ficharía a Julen. A Julen, bueno, ficharía a muchos del equipo, pero si me tuviera que quedar con uno, a Julen Castañeda. Teníamos la ilusión de jugar la Copa del Rey, para nosotros, que era un objetivo histórico, en un año que estaba siendo también, en parte, con esa consecución o con esa posibilidad histórico. Y teníamos las posibilidades intactas hasta esta última jornada, que nos quedaba de subgrupo. A pesar de ello, aunque no tengamos ya la posibilidad de lograr ese objetivo, mantenemos la ilusión intacta, porque tenemos nuevos objetivos, nuevas metas, y tenemos ese último partido para lograrlas. Es un parón que nos va a permitir recuperar, nos va a permitir continuar con el trabajo. Además de seguir trabajando, seguir mejorando en el día a día a los jugadores, al equipo, y sin perder la vista en que queda esa última jornada, que queda ese último partido contra Pinto, y que lo podemos preparar de la mejor manera posible, para lograr esos tres puntos que siguen siendo muy, muy importantes. Es una temporada atípica desde el principio, y no esperábamos desde el día uno poder estar en este momento, en esta situación. También es un momento para nosotros para disfrutar, es un momento muy bonito, que nos hemos merecido gracias al trabajo de cada uno de los jugadores, al trabajo del equipo, al trabajo del cuerpo técnico, y al final no podemos más que seguir mirando hacia adelante, para tratar de redondear, para tratar de seguir disfrutando de esta parte de la temporada que nos queda. El primer equipo de la cultural y deportiva leonesa consiguió el pasado fin de semana el primer objetivo de la temporada, con la clasificación para la siguiente fase de la competición, asegurándose así, además, la participación la próxima temporada en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Ahora restan dos partidos para acabar la primera fase, en los que el equipo de Iñigo y Diaket buscará sumar los máximos puntos posibles para encarar la segunda fase. Tenemos que estar muy orgullosos, porque ha sido un año muy difícil para todo el mundo, en el que todavía hay equipos de mucha importancia que no han logrado, y que incluso a algunos les va a costar mucho trabajo el poder lograr lo que nosotros ya hemos conseguido, y nos da tranquilidad, pero sin perder ninguna fuerza para intentar ganar los siguientes puntos, pero nos da tranquilidad para afrontar este fin de primera fase, con el respeto de todo el mundo, con la alegría de haber conseguido la primera meta, que no es la única, pero sí la más importante que hay ahora mismo en el club, que era como mínimo estar en una categoría que ya estamos. El Júpiter Llanes disputa este fin de semana su último partido de la primera fase. Lo hará el sábado a partir de las cuatro y media de la tarde en el área deportiva de Puente Castro, ante el club deportivo Becerril, con el objetivo de lograr una victoria que le pueda llevar a jugar el play-off de ascenso. Está siendo una temporada muy, muy bonita, porque sí empezamos empatando varios partidos, que estamos ahí como ajustando los segranajes del equipo, por así decir, pero una vez que se ajustaron empezamos a ganar, empezamos a ganar puntos, 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 y ahora nos vemos en una situación súper bonita, en la cual ahora estamos terceros, y que a falta de dos jornadas, aunque nosotros descansamos una, tenemos la oportunidad de meternos en un play-off, que yo creo que es algo precioso en el fútbol. Estaría súper bien. Acordaos, unión, optimismo y apacunto, todos juntos, tíos, todos juntos, ¿vale? Es lo más bonito llegar a estas situaciones jugándonos esto, tíos, es lo más bonito, es lo que más nos va a hacer madurar, lo que más nos va a crecer. Qué envidia no poder jugar nosotros, de verdad, qué envidia. ¿Vale, tíos? Pues aprovechadlo, aprovechadlo. ¿Estamos? Pues venga, vámonos. Estamos en la tienda oficial de la cultural y deporte y balonesa, se acerca el Día del Padre y tenemos promoción especial para los culturalistas. Guille, ¿qué tal? Buenas. Buenas, Michael, ¿qué tal? Desde ya está habilitada esa promoción, serigrafía gratis, comprando una de las camisetas, bien sea la primera o la segunda de esta temporada. Eso es. Comprando la camiseta, la primera o la segunda, tanto de adulto como de niño, que están a precio incondicional para elaboración incondicional, le regalamos la serigrafía, desde el 10 de marzo hasta el 19 de marzo, que es el Día del Padre. También hay que recordar que, bueno, esto lleva un tiempo de producción, ¿se garantizan los pedidos antes del día 16? Antes del día 16 garantizamos que el pedido va a llegar al destinatario, después del 16 ya no lo podemos asegurar porque ya dependemos de la agencia de transporte, pero bueno, el envío va a seguir, o sea, el envío, la serigrafía va a seguir gratis hasta el día 19, luego igual llega más tarde, pero va a seguir estando habilitado. Serigrafía de jugadores, en nombre del Padre, ¿no? Se me ocurre. De lo que quieran. De lo que ellos quieran, ¿verdad? De lo que ellos quieran. Y número que ellos quieran también. Comprando la primera o la segunda equipación de La Cultural, que además está a precio incondicional, serigrafía gratis para el Día del Padre, aquí en la tienda de La Cultural y Deportiva. La agenda de partidos para el fin de semana nos deja el encuentro que el primer equipo de La Cultural disputará en la segunda división B el próximo domingo, 14 de marzo, a las 12 del mediodía, en Asturias, frente al Club Deportivo Covadonga. En tercera división, su grupo octavo, el Júpiter leonés jugará en casa, en el área deportiva de Puente Castro, el próximo sábado, 13, a las 4 y media de la tarde, frente al Club Deportivo Becerril. Por su parte, en la Liga Recoletas, el juvenil Ben de la Cultural y Deportiva Leonesa visitará el Puente Castro B el domingo, 14, a la 1 del mediodía.